Hola amigos, este lunes 19 es el día de las radios online en Argentina. Y desde TDS Radio, que es una radio digital, queremos felicitar y saludar a todos los colegas que utilizan esta enorme y encantadora herramienta como es la radio digital para comunicar, para informar o para entretener. Así que, muy feliz día a todos los que hacemos radio digital en la Argentina.